Viene el otro Es que... No, es que todos los que fontes, nooo Ah, puta madre No, cara, está muertísimo Bueno, pero jailbreak Jailbreak Todo lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Mi mono está glitcheado Si, si alcanzamos todos Mateo uno Faltan dos ¿Caigo ahí o no? Si Oye, si caes Es para matar, ¿eh, güey? O sea, tenemos que matar, güey Pues yo creo, solo una pistolita O lo que tengas, güey Merga, está cayendo un güey ahí conmigo Ahí está casi contigo, Chovy El vato Güey, ¿qué quieres? Ya, pinche coyote Fui a trantarme, güey Ya, pues ya tengo la hora para vierte, güey Pues no tiras paro, güey Y no nomás Pues yo todavía no caí, ¿eh? ¿Qué haces viendo? Hay que ir a gas mask Hay que ir a munición box Hay que ir a munición box ¿Cómo, güey? Hay que ir a reivir a Chovy ¡Pues güey! ¡No seas mamón, coyote! ¡Como yo caí, güey! ¡Como todos caemos! Hey, hay gas mask ¿Dónde está la tienda por Choy? Voy por Choy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Yo estoy yendo, yo estoy yendo Todo no venga Mark out, I'm going Ya lo baje Baje a uno Vamos a reivir a Chovy ¿Tienen que aviente un UAV? Sí ¡Pero caray! ¡Ya viene enfrente! ¡Sí, sí, sí, sí! Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió Aquí está, güey Se vio a Chovy, güey ¿De dónde me sacó, güey? Hasta el otro puto pinche lado del mapa, güey Ahí está Allá voy, allá voy, allá voy Tengo un gas mask aquí Tengo un gas mask aquí Losing ground Uy, aquí hay otro UAV, eh ¡Va a tronarlo! ¿Va a tronarlo? Bien Puppet, puppet Al que baje Sí, güey, porque hay todo aquí, güey Al que baje Eh, ¿quieren mini shipouts o no? Sí Aquí está bien perro el loot No, yo traigo bastantes armas Ah, no te creas Ya está llegando el carro, eh Digo, ya está llegando el gas Vámonos Vamos a rotar por la izquierda Este en el aire Yo les echo aguas Mira Baje arriba, el tanque no se murió Esos güeyes venían con todo, güey Todo Sí, tienen todo ya, güey ¿Dónde apuntaste? Ahí, ahí, ahí va, ahí va gente corriendo Ay, me atoré Baje a uno Mátalo, 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 y lo tienes Choy Ya Bien, güey Gracias, güey Me estaba matando, güey ¿Tú crees? Excelente, Choy ¿Tarían loot, güey, no de esos güeyes? No Decente Bien, bien, pisa, cara Hay un güey a la derecha de nosotros Un rey Un puto rey Allá va subiendo En el pin mordado Ahí está Es ese Vamos a la derecha ¿Con él o no? Pues sí, ¿no? Están cayendo de esta casa Hay gente ahí Sí, güey Valió verga Acá acabo de matar a uno Hay que ir por ese güey Porque aquí ya sabemos que, pues, no hay equipo En esta casa hay gente, en el pin morado ¿Pin morado? Sí Ahí hay gente Sí Ok En el pin azul hay un güey Que está disparando Se están agarrando Puchamos, puchamos, puchamos Puchamos el morado Puchamos el morado ¿Vamos a puchar? Ok Sí Sí, todos Sí, todos Sí, todos No hay nadie arriba No, ya se fue el güey Vámonos, vámonos Tenemos que irnos El gas En el pin azul había uno, eh Que estaba disparando Así que chica ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me lo maté Ya, estoy güey Ay, cabrón, casi me lo maté ¡Vámonos, vámonos! Por el otro lado Por acá Güey, estamos muy descubiertos aquí, Chovy Más que por el otro lado, güey Vamos pues Ay, cabrón, te mando Yo te pensé que eras un enemigo, güey No Todavía Todavía ¿Agrate el loot a esos güeyes? Sí Sí Sí, güey Oigan, traigo un chingo de feria, güey Putero, güey A estas alturas Yo dos, tres Oigan, ¿quién necesita? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Yo te lo ando lleno, güey No, yo estoy llenísimo No, yo estoy llenísimo Yo traigo placas, Rafa Yo traigo placas No, yo traigo completo Nomás estoy preguntando a Chovy Que acaba de caer Ah, ok No, yo estoy llenísimo No, yo estoy llenísimo Güey, tenemos que acercarnos ya, güey Vamos a la tienda, ¿no? ¿También descubierta, güey? ¿También descubierta? Uy, me da culo, güey Ahí viene un carro, viene un carro, viene un carro, viene un carro Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo? Pues creo que la explosión del carro, entonces. Yo creo, wey. Sorry. Ahí viene gente. Ahí va, gente. Sí, podemos ir a la tienda, Rafa. Si quieres comprar, hay un chingo de cabrones. Baja al puta. Ya me maté a otro Que compro UAB wey, trónalo Trapa, compa todo wey Todo, todo lo que te ocurre wey Ya trona el UAB ¿Tronaste el UAB? Trónalo, yo no Vamos al engar no, al engar Si Ahí está wey, super UAB Super UAB over here Ay wey Márquenlos, márquenlos, a los que están cerca No necesariamente Wey Aquí los de la montaña wey, estos son los que Los que quiero matar wey Los que vienen de la montaña Wey Wey, vámonos moviendo a la derecha wey Vámonos moviendo a la derecha y nos metemos aquí wey Si, si es cierto, si es cierto Si wey Ahorita en la siguiente tienda Ya vamos a estar dentro del UAB Si Si es cierto wey, pues ya sabemos donde pinches va a cerrar Para que verga lo estemos usando Bueno, ya, 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 ya Ya todos saben Pues si wey, pero ya vamos a llegar nosotros wey Si, eso si Ya estamos adentro Super posición Es el siguiente, es el siguiente Ya traemos ghost ademas, verdad Yo no Si wey, cuando se te perdió tu arma traías ghost Pero nos mataron y ya no agarramos loadout Aquí hay un de este loadout eh Yo no agarré loadout wey Ahí está el loadout Aquí en chinga wey Cuando se te perdió tu arma no agarraste Chovy ahí está el loadout wey No, pero ahí va gente Bien Buena Yo estoy cubriendo atrás Ahí viene un carro Va por su lado Está en la tienda, está en la tienda, está en la tienda ¿Puedo ir por mil horas? ¿Puedo ir por mil horas o no? Pues... No wey, está cayendo gente Rífate, rífate Allá en el pin morado ahí cae un wey Ahí no, más lejos no? Si, por esa dirección Que pendejo wey, agarré el sniper Es que ya lo habías agarrado wey Muscle memory te hizo agarrarlo wey Y agarraste debajo Te pasó lo mismo que a mi No, no hay pedo Ya, estoy cubriendo ya esta puerta Espera, tengo ghost Si, traes... No, más turche con los snipers que me van a dar desde allá wey Espérate, hay que poner una mina acá wey en esta puerta ¿Tras minas? No, pero como que vamos a salir no? Si Pero, como quiero ponla wey Ahí? Si Eh, quedan cinco equipos eh Quedan cuatro equipos aparte de nosotros Y dos weyes están en esta casa Pero si ahí ya está el gas wey Ahí ya no pueden estar Pues ahí pues Ah, en esa esquina si pueden estar Oigan Yo me vine aquí afuera del hangar eh De una vez Wey, pero y los weyes de acá wey Los weyes de acá, en la montaña No veo No veo, no veo No había gente, no había gente ya Si ya no hay nadie, ok Es que no los veo wey Es que va a cerrar aquí va Verga Wey aquí está la pared, bueno Wey, no nos alcanza la pared de ningún lado Ahí hay un wey Ahí hay un wey cara Ahí viene el pin morado Ahí viene corriendo, le estoy hablando a cara Ya lo vi Ya lo vi Se tapó wey Si, ahí sigue el wey Si aún Agua Choy No va nadie a la derecha wey Por aquí va a cerrar lentísimo wey Por aquí va a cerrar lentísimo, podemos estar aquí hasta el último momento Voy a cubrir atrás De hecho, sería bueno entrar por ahí atrás wey Ya voy contigo wey Si, ya se cerró wey Si, si es buena idea de sacar tu ropa No ¿Cuál fue la idea Rafa? Si, el wey con el gas, no? Rodeando Hay muy buenos vergasos aquí, truchas Vamos a irnos aquí a este bunker, no? Aquí hay un wey Enemies movement Enemies movement Que venga, vente puñeta Ya estoy aquí dentro del bunker Ya estoy aquí dentro del bunker Ya estoy aquí dentro del bunker Aquí fue contigo en la entrada Siete wey ese, ahí está uno Aquí hay uno Enemies movement Dele wey Mate a uno Ya nada más quedan bien poquitos wey Somos ventaja, tenemos ventaja, tenemos que ganar Aquí viene uno wey Aquí viene uno wey Aquí hay uno aquí en sillita Al lado no? Aguas Hijo wey están arriba en nosotros Wey cluster, wey cluster ¿Quién salió? ¿Quién salió? Yo porque el gas, estoy conmigo a esa arma Quedan cinco weyes Quedan cinco weyes Voy, voy Laje a uno Ya no Ya no, ya no, ya no Ya me de chingue Ahí Ja Ya ganamos Falta dos, faltan dos Faltan dos Faltan dos Le doy mi claymore al perro Se me hace que están arriba de nosotros wey Aquí está Ahí está Ahí está ¿Dónde? ¿Arriba? Sí, ahí ya bateó uno ¡Ganamos! 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 Dejen ver los kills Sí, sí, claro, claro Yo siempre dejo ver ¡Cara se sinó! ¡Sí, cara! Está bien puñetas ¡Ganamos! Oye, esa que agarré la kilo estaba bien chingona wey ¡Dora! Chofi Man coyote ¡Dos ganadores! ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Somos la verga! ¿Fueron diez? ¡Diez kills, verga wey! ¡Aza eh! ¡Verdga! Ustedes con sus pinches basuras con dos ¡Ganame!